Música Yo soy Silvia Coasó, coiscaut se escribe mi apellido y soy profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en las cátedras de Didáctica General y de Tecnología Educativa y mis alumnos son los que usan las carreras de profesorado de las tres facultades de la universidad también soy directora de posgrados a distancia y trabajo en este cargo dependiendo de la Secretaría Académica de la Universidad Yo estuve en Puerto Argentino hace muchos años tenía casi 18 años fui a trabajar como guía de turismo para una empresa que se llamaba Antartur que había sido fundada por un pionero de la Antártida era Girota Per bueno, en esa época fue antes de la guerra porque fui en el año 80 y en el año 81 y lo que puedo decir es que encontré como tres grupos de población de personas en relación a su actitud hacia nuestro país, hacia la Argentina por un lado estaban aquellos que eran más ingleses que los propios ingleses porque mantenían las tradiciones de una manera así, muy rígida, muy responsable se asombraban los mismos británicos cuando llegaban a las islas de los actos conmemorativos así que bueno, ese grupo obviamente no querían saber nada con la integración y con nada que se les pareciese con nuestro país luego había otra clase de personas que dudaban y veían que Argentina les proveía muchas cosas y estaban agradecidos pero bueno, también con dudas y pensando si sería inconveniente acercarse o no acercarse y otro grupo tenía una actitud muy favorable a establecer, estrechar más lazos con nuestro país porque eran personas muy agradecidas en ese momento Argentina llevaba el combustible a las islas teníamos vuelos periódicos llegaban turistas, lo cual era también económicamente importante llegaban frutas y verduras frescas contaban con atención médica cuando tenían algún problema venían a Comodoro o iban hasta Río Gallegos a los hospitales muchos llevaban a los hijos a estudiar a Buenos Aires al colegio inglés, al Northland y las maestras que tenían en ese momento eran argentinas eran escuelas rurales sobre todo pero bueno, eran en nuestro país las maestras y eso era importantísimo entendían el idioma español no lo hablaban, pero lo entendían muchos de ellos es más, había un restaurante en una casa que se llamaba Malvina en el comedor de una casa así que, bueno, eso era también algo muy llamativo porque ellos sabían que esta denominación tenía que ver con nuestro nombre español el origen era francés pero nosotros hablamos de Malvina y ellos todo el tiempo hablaban de las poplanas bueno, si no hubiéramos tenido la guerra que es una deuda que nosotros tenemos desde nuestro país yo creo que la integración se iba a dar porque cada vez nos podíamos haber acercado más a esa gente que tal vez, no sé ellos se sentían ingleses eso no lo podíamos cambiar y hacer un proceso muy largo, muy lento pero algún tipo de administración donde Argentina tuviera más incidencia y donde ellos valoraran lo nuestro y no creyeran que nosotros éramos peligrosos o que no les podíamos aportar lo que ellos necesitaran veían que sí, que había buena voluntad que nos podíamos ayudar era muy importante el hecho de la educación que ellos valoraran que las maestras que educaban a sus hijos eran buenas personas aportaban cultura se integraban muy bien así que, bueno, desde la cultura desde la economía y desde la salud esto era un proceso que iba en mancha bueno, tenemos una gran deuda con las Islas Malvinas en este acto irracional que fue la guerra del 82